Les conviene que creas que no hay oposición A los responsables de aplicar las leyes No les interesa Es que si me invito a una gente y no viene Yo no lo llamo Porque es el que necesita A los responsables de la delincuencia No les interesa que cambie las cosas Inclusive le quité a la media Ahora que venía a la muchacha Les conviene que pierdas el trabajo ¿Ves? Muy raro Póngete al PN Para esa actividad Porque no era para la junta de aquí Era para la nación Esa vena salió en todos los periódicos Esa vena más de Ah, Rubén también No, pero él viene Lo que pasa es que él tiene mucho compromiso Porque eso se habla Tú sabes que La gente que tiene operaciones Y tiene su trabajo Tiene que planificar eso Cuando inicia Cuando da toquecito Y cuando inicia Porque no es fácil En este país creas una candidatura Ok, vamos a ir Pero muchas veces no es fácil Ahora yo creo que trae menta No, no hay menta No, no te me olvidó Y la saqué Tiene gente en sintonía ahí Hola ¿Qué tal? Está usted en sintonía Con Foro de Opinión Foro de Opinión es una producción De José Lorenzo Bolívar Lorenzo Beltré Bajo la dirección del periodista Rubén Darío Tejeda Peña Este programa se transmite todos los días A partir de esta misma hora De entrada Lo que nosotros queremos Como siempre Es felicitarle Es que una muestra De una finísima inteligencia Cuando usted comparte con nosotros Esto Casi 60 minutos de comentarios ¿Y saben por qué? Es porque sus opiniones Siempre se ajustan A lo que es la ley de difusión Y expresión del pensamiento En ese sentido Dicho esto Lo único que nos cuesta Es recordarle De que hoy es Miércoles Primero de mayo Ya se sabe Ay José Que liban hecho con esto Ya pasó aterreso Y faltan 250 días 14 horas Y 53 minutos Para que el año concluya Con una temperatura Que oscilará En una máxima De 30 y una mínima De 19 grados celsius Un día Como hoy Pero del año 1866 Se forma en Santiago Un triunvirato Compuesto por los generales Gregorio Luperón Pedro Antonio Pimentel Y Federico de Jesús García El cual desconoce Al gobierno derechista De Baez Pensamiento de hoy La humanidad Se cansa pronto De todo Sobre todo De lo que más Disfruta De verdad Jorge Bernard Schaaf Este es Un escritor Irlandés Ustedes conocen Y yo conozco uno Alguna persona Que responda Al nombre de Celso Si es así Llámale Felicítele Y dígales Que ellos Hoy celebran Su bono mástico Muy buenos días A esa audiencia Que día tras día Hace complicidad Con nosotros Y nos espera Pacientemente En sus hogares En sus vehículos O en las redes sociales A ustedes Que fortalecen Y engrandecen Este programa Y hacen de este programa Su programa Tu conocedor Hay otro O Celso Marrancini Ah Si Espérate Y Celso Vicioso Si Celso Marrancini Una figura Uno aquí Vive aquí San Juan Si Pero así Con tu edad Estaba metido En su agricultura Para que tu lo sepas Un hombre Siempre ligado Gente que ha hecho Muchos aportes Al partido Esta vez Al partido revolucionario Moderno Y básicamente De Hipólito Mejía Es un incondicional De Hipólito Mejía Bueno Hipólito lo Lo distinguió En su gobierno Estuvo en la casa En la casa Si Y es una Es un baluarte De nosotros Es de la persona Que cuando aquí comienza Pum pum Se meten ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí todo el mundo Se calla Tiene autoridad Pero no tiene ninguna Participación dirigencial Por supuesto Bien Tal y como ayer Le anunciamos Y hablando Del partido revolucionario Moderno En el día de ayer Se hizo una importantísima Actividad En Frente a la junta Electoral Debemos destacar Como tenía que ser La actitud cordial Las propios Funcionarios de la junta Estábamos frente a la junta Nos dijeron que no Que no había problema Que podíamos entrar Al frente Para que El sol Esa edificación Es del pueblo Bien Básicamente La seguridad De la junta Fue la que Y la prensa Y tomó No la prensa Y no solo eso Ayer el partido revolucionario Moderno Dijo que habían 56 juntas Que el PLD La había comprado Y todo eso Se va a discutir El jueves Pues mira Déjame decirte Que esas 56 juntas San Juan lo hizo A nombre de toda Esa actividad Lo ha reflejado Todos los periódicos Nacionales Pero no eso es casual Es que ya este Es un partido diferente Este es un partido Que planifica las cosas La decide Y la pone en práctica Una participación Representativa De todas las comunidades Porque eso fue lo que Nosotros quisimos Que fuera representativa Hora de trabajo Pero masiva Y representativa Mañana Todo esto Se hace en función A que mañana Se van a discutir Esas propuestas De la junta Porque son propuestas Pero ya son propuestas Orquestadas Y El caso de San Juan Es muy simbólico Frente a esto O sea Bueno pero es que Aquí en el caso de San Juan Y casi en todo el país Me dicen que es así Es que hay Plena violación A la ley Porque Es que cuando la ley Establece Algunas Cuestiones puntuales Usted no puede pasarle Por arriba de la ley Es que si la ley Dice Que usted tiene que Residir en San Juan De la Maguana Usted no puede Residir En ninguna otra Parte del país Tenemos No importa Ven entra por acá Siéntate por aquí Ya la gente Se sospecha Básicamente La gente Que está Conectada Con nosotros En Febio Like Juan Isidro Marte Tenemos A Juan de los Palotes Tenemos A Jovanil Tenemos A A la Rodríguez De Texas Tenemos A Joel De De Holanda Todo Y Bueno Todo Y Me matan Ahorita en mi casa Comenzando a ponerme cositas Que porque no lo saludé Oye este es Papá Rojita Esto no va para Rojita Pero saludo Tenemos la presencia de Fran Y debo de tener El análisis Porque con él es que Tenemos que analizar Exacto En función De que Fran Ramírez Se me da azafalo De compañero Pero porque somos compañeros Entonces Como presidente Del comité provincial Del partido revolucionario moderno Les tocó Por supuesto Leer el documento Que sirvió de base A esa Protesta A la propuesta En cuanto a San Juan Se refiere De la junta Municipal Que se ha convertido En la representación De las 56 Creo Protesta Que ha hecho el PRM Porque la prensa Ha recogido De manera abundante La actividad de ayer aquí Lo que quiere decir Que esa Se hizo en representación Diríamos nosotros De todas esas juntas Que la dirección Del PRM Ha venido protestando José Buenos días Fran En realidad Ya oíste Las primicias De antemano Sabíamos que tú Ibas A conversar O vas a conversar En esa dirección Con nuestra audiencia Tanto Televisada Como radial Y en realidad Eres tú El portavoz De la verdad En este momento Buenos días Fran Buenos días José Bolívar Conocí al pueblo De San Juan Y ya Al mundo entero Sí Ahí veo que lo están Sí Escuchando y viendo De otra parte Del país Y del mundo Un saludo especial A todos Ten cuidado Que Juan de los Palotes Que Juan de los Palotes Se ha dedicado A la red A décima A décima Te saca una Décima Solo que la décima Y ahí Como trata Danilo Medina Eso es magnífico Que me saque una Pero no con ese trato Que le da Danilo No, que me trate diferente No, usted lo va a hacer Un abrazo a nuestro amigo Juan Isidro Marte Sí Que lo estamos esperando Y no perdemos la esperanza De que él se va a integrar No perdemos la esperanza Que un día se acuerde Que es San Juanero De que es San Juanero De mi madre Y que San Juan lo necesita Para nosotros sacar Esta plaga morada Del país Sí, ayer El Partido Revolucionario Moderno Se presentó a la Junta A entregar un documento Ojetando las pretensiones Del Partido de la Liberación Dominicana Y la Junta Central Electoral Porque así podríamos decir Porque las propuestas Que hace la Junta Central Electoral Es complaciendo A la petición Que hicieron los Representantes del PLD Aquí en San Juan de la Maguana El cual nosotros estuvimos presentes Cuando ellos solicitaron A la Junta Central Electoral En audiencia celebrada En el Colegio de la Unión En un salón En el Colegio de la Unión Y el PLD Aquí en San Juan de la Maguana Le solicitó a la Junta Que le ratificara Esos funcionarios del gobierno De Danilo Medina Como miembro de la Junta Violando la Constitución Y la ley Mira a donde hemos llegado Que el propio gobierno Que el propio Partido de la Liberación Dominicana Le solicita a la Junta Que viole la Constitución Y la ley Designando Personas que no cumplen Con los requisitos Para ser miembro De la Junta Municipal Entre ellos está El presidente Vitalicio Que es El ingeniero agrónomo Víctor Payano Quien es ingeniero agrónomo Y la ley dice Que debe ser Licenciado O doctor En derecho Es la ley que lo dice No es Una Una petición Solamente del PRM Por hacer oposición No Es la ley Y la Constitución Que debe ser licenciado O doctor En derecho Y quiere ponernos Un presidente Que es ingeniero Pero también Te dice Que debe Vivir Residir En el municipio De San Juan de la Maguana Y todos los sanuaneros Saben Que el ingeniero Payano Vive en Santo Domingo Todos Lo saben Además de que Él dirige un departamento En el Ministerio de Agricultura Con un salario Con un salario De 132 mil pesos Oye De 132 mil pesos Parece el jefe El salario Que tiene No mide lo que gana el jefe Entonces a partir de ahí El ingeniero Payano Y la población Está ahí Y que emite ahí Su juicio de valor A ver si una persona Que es funcionario De un partido Y le den un salario De 132 mil pesos Cuando esa persona Tenga que tomar Una decisión La va a tomar Apegado A la imparcialidad Claro que no Claro que no Y no va a traer Tranquilidad Al pueblo de San Juan Para este proceso El 2020 Que es un proceso Muy complejo Nos detenemos nosotros Los regidores Van a ser De voto preferencial Voto preferencial De voto preferencial Nosotros en la Junta Municipal Aquí tenemos que tener Hombres y mujeres Que garanticen La tranquilidad Del proceso venidero Pero que también Estén en condiciones De ser imparcial Que en el momento Que tengan que tomar Una decisión La tomen Apegada A la ley Y a la constitución No apegada A los intereses Personales De nadie De igual manera Nosotros objetamos A la doctora Deisy Quien funge aquí Como Como encargada Del departamento Del registro De título Del ayuntamiento Municipal Conservadoría de hipoteca El ayuntamiento Municipal Esa posición Es incompatible Con muchas cosas Establecidas por ley Claro Que viene siendo Ella una empleada De la alcaldesa Incluso se juramenta Creo que lo juramenta Un juez de paz No la alcaldesa Y viene ella siendo Una empleada De la alcaldesa Y el día de las elecciones Si se presenta Un conflicto En esa junta municipal ¿Por qué usted cree Que la doctora Deisy Va a inclinarse? Es obvio Es obvio Que va a inclinarse Por su patrón Entonces nosotros Estamos demandando De que aquí La junta Estrada electoral Tiene que designar Una junta Que garantice La tranquilidad La paz De los sanjuaneros Y no esa junta Que tenemos ahí Que es la misma Que en el 2016 Llegaron 110 atas Sin el voto Del voto preferencial En blanco 110 atas En blanco Llegaron ahí A esa junta Y ellos Decidieron Arbitrariamente Violentando todas Las normas Todas las leyes Y ellos llenaron Esas atas Ellos Los funcionarios De la junta Municipal Que hubo barbaridades No solamente eso Y eso lo sabe San Juan entero Y lo sabe Parte del país Porque en ese proceso Nosotros tuvimos Que acudir A altas instancias Ya que aquí se violaban Las leyes Y la constitución Burgarmente Nosotros tuvimos Que acudir Varias veces A la junta central Electoral Al tribunal superior Electoral Y hasta El tribunal Constitucional Por las violaciones De derechos Que ellos Aquí En el 2016 Cometieron Entonces Es lo mismo Que van a hacer Ahora Por eso Nosotros demandamos Que queremos Una junta Municipal Imparcial Y no vamos A descansar Hasta que sea así La posición De ahí Creo que La primer vocal ¿Cree usted Que son indicadores De que el partido De la liberación Dominicana Y el danilismo Imperante Quieren controlar El único Órgano De arbitraje Que aparentemente Se podría ver Imparcial Y democrático En virtud De que ya Tienen Las altas cortes Tienen El poder Judicial Tienen El poder Ejecutivo El legislativo ¿Cree usted Que es una injerencia Control Y son indicadores Prácticamente Dictatoriales? Usted lo ha hecho Todo Usted lo ha hecho Todo Eso es La manera La manera En que el PLD Está manejando Las instituciones De este país Es de una manera Dictatorial Y lo único Que le queda A ellos Para controlar En su En su totalidad Es el órgano Imparcial Quien va O que debiera Ser imparcial Que debiera Ser imparcial Quien va a decidir El destino De este país A partir del 2020 Porque el Tribunal Superior Electoral El Tribunal Superior Electoral La constitución Le otorga La primera La primera Instancia Le otorga Inapelable Inapelable Lo que decide El Tribunal Superior Electoral Inapelable Nosotros La oposición Podemos ganar Con un 80% Y si el Tribunal Superior Electoral Dijo que no 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 pero déjame Decirte Con relación A la Junta La ley Establece Que la primera Instancia De discusión Son las Juntas Municipales Y la última Instancia Que le Decir Que una Junta Municipal Como primera Instancia Que Distamine Algo Cuando viene A ver Un sello Domígrafo Para el Tribunal Es que son las Que alimentan Hay que resolverlo Aquí Es que hay que resolverlo Porque aquí Una junta Como dice Bolívar Te puede Fallar Con la intención De que se vaya Al Tribunal Superior Electoral Para que ahí Entonces Como sucedió Aquí En ese Proceso Para que Allí Entonces Ellos Resuelvan La cosa Contrario A la ley Y a la Constitución Porque es Inapelable Como sucedió Aquí En el 2016 En el 2016 Nosotros Aquí El Partido Revolucionario Modelo Apeló A alguna Instancia Ante La Junta Municipal Y ellos Sabiendo Que tienen Que fallarla Se negaban A fallarla Y la Mandaban Al Tribunal Superior Electoral De una Manera De dilatar Las cosas De dilatar Las cosas Peor Hubo Un momento Que sabiendo Ya uno La resolución El Tribunal Constitución El Tribunal Superior Electoral Estaba esperando Ellos Le emitieron En una fecha Y le entregaron Ya cuando el plazo Se había cumplido No te acuerdas Si Así es También Nosotros Le solicitamos A ellos En el 2016 Reconteo De votos Y ellos Tienen La La Siendo Payano Presidente Siendo Ellos Lo mismo Están Lo mismo Están Ahí Lo mismo El PLD Y la Junta Electoral Quiere Quiere ratificar Ahí En eso Y nosotros Solicitándole A ellos El reconteo De votos Teniendo Ellos La competencia De decidir Si Si decir Si a contar O no Lo que dijeron Fue que ellos No tenían Competencia Para eso Y lo mandaban Al Tribunal Superior Electoral Albitrallamente Exactamente Mira Tú hablaste De un asunto Importante Que Al final Cuando leíste La comunicación Un llamado A la ciudadanía El problema Es que esto Puede alterar La paz pública Tú te recuerdas Que en ese momento Que tú dices Si no hubiese sido Por la actitud Muy condescendiente Y hasta profesional De los oficiales Militares Que estuvieron En la Junta Aquí pudo haber Una desgracia Porque Obviamente La población Se enaldeció Con respecto A esa decisión De la Junta Municipal Entonces Quiero aclarar Que Como tú Después ratificaste Que son Lo mismo Pudiera venir Una pregunta Y es bueno Decirse a la gente Bueno Pero si son Lo mismo Ustedes aceptaron A Payán Aún Con violación De la ley No Es que esto viene Y surge Esta característica A partir de la modificación Del régimen electoral Así es Así es Esto es nuevo De nuevo Porque la ley La ley Porque pero ya Donde van ellos Con sus argumentos No La ley del régimen electoral No existía Ahora es que existe Y esta ley Viene a organizar Algunas cosas A 15 y 19 En ese momento No la teníamos No decía Que tenía que ser abogado Podía ser cualquier ciudadano Como lo eran Hasta ahí En ese momento Si los requisitos Decían Que no podía ser Funcionario De ninguno De los tres poderes Del estado Exacto Y nosotros Después de eso Fue que nosotros Investigamos Profundamente Y tenemos La certificación De que ellos Desempeñan Esa función Porque la hacen Santo Domingo En San Juan Y como no vive En San Juan Es ajeno A todos los sanjuaneros Y en ese momento Por Por más de 25 días Los sanjuaneros No pasaban Frente a la junta Municipal Porque estaban Militarizados No, no, no Aquí se fue una zozoba Hubo una actitud De Inestabilidad De mucha inestabilidad Entonces eso es lo que Se intenta evitar Nosotros también Le hacemos un llamado Al obispo Que en ese momento Él estuvo muy pendiente A la situación Que estaba dando Acá San Juan A que el obispo También Asuma parte De esta causa Que viene en beneficio De todos los sanjuaneros Fíjate Frank Hablando ya Del obispo Y precisamente De la iglesia católica Como tu ve Percibe El sentimiento De 219 años Que tiene La iglesia católica Fundamentalistas En el cristianismo Las críticas Profundas Que le hacen A los gobiernos Del PLD Tildándolo Inclusive De que si no Despertamos a tiempo Vamos a amanecer Con una dictadura Como tu entiendes Ese pronunciamiento De la iglesia católica La iglesia católica Está jugando su rol Porque las dictaduras Son del diablo Y ellos están llamando A cerrar la puerta Del diablo A denuncias Como del diablo Si la iglesia Está jugando su rol Nosotros felicitamos A la iglesia católica Igual que a las demás Iglesias Que también Se han pronunciado En contra de la reelección Y todos sabemos Que la reelección Es una cosa Del demonio Y ellos están A tiempo Alejandro El demonio El lenguaje Mira Entonces aquel muchachito Que practica conmigo Y como que a ese muchacho Le interesa mucho La cosa política Le investiga mucho Y dice Bolívar Es que la iglesia No fueron siete palabras Que le tiró a Danilo Fue en siete pedras Y comenzó a analizarme Una por una Y después Ayer yo te dije Aquí era siete pedras Y digo yo Diablo Pero fueron siete pedras Pero parece que A quien hace unos días ¿Y quién es el discípulo De Joao Santana? La oficina de Joao Santana Sigue instalada Sigue instalada En el Palacio Nacional Ok El hijo de Joao Santana Está operando en ella Fran Y ese informe ¿De quién te lo dio? Ah pues tú no estás Tú no estabas Tanto No yo no te hablas Tanto de la denuncia Internacionales Sobre el caso Odebrecht Odebrecht Todavía sigue aquí Y ese mensaje De Danilo Llamar a la iglesia Y decirle al país Mire que nosotros Tenemos la capacidad Para doblegar Cualquier voluntad Cualquier Cualquier Sí porque ese es el mensaje El mensaje Mire donde lo tenemos aquí Al lado nuestro Lo hace peor entonces Y son tan perversos Que al lado De Osoria Le ponen al director De la OISOE Al director De la OISOE Bueno y que tiene que ver Bueno O sea que el director El director De la OISOE Ha sido un hombre Muy cuestionado En este país Por el manejo De los recursos Bueno pero Frank Y se lo pone al lado Es que Cristo No vino a buscar A los salvados Sino a los pecadores Entonces es posible Que sean tan grandes Sus pecados Que creyendo Que poniéndole Al arzobispo Con eso Que Dios haría Santiguado Tú no pudieras ser No no es así Ellos estaban dando mensajes Un mensaje subliminal A la población dominicana Es que ellos tienen el poder Para doblegar Cualquier Pero cualquier Voluntad Dominicana Ellos le están haciendo Le quieren hacer un daño A la iglesia Pero la iglesia Es tan grande Y está protegida Por el señor Jesucristo Por nuestro señor Jesucristo Y no di que Jesús Tenía al lado Un ladrón Y un justo Entonces en el caso De ayer fue así Pero son dos ladrones ¿Cuál era el justo O el representante De la iglesia Yo creía que era Porque a mí me hablan De Cristo Y los dos ladrones Que había De que uno bueno Y otro malo Bueno Pero yo no entiendo Porque eran ladrones Mira Para que sigamos En el mismo tema Hay un match También con la Junta Central Electoral Y las resoluciones Que se han tomado En función A la interpretación De la ley Ahora la Junta Quiere que la cosa Sigue igual Cuando la ley Hace una variable Respecto Al asunto De las Circuncriciones Bueno Que ya no lo hay aquí En cuanto a la elección De los diputados Y su forma de arrastre ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tú fuiste Víctima De la mala aplicación En términos científicos De la ley de Jón Y también De ese sistema De arrastre Donde Excepto Yomay Y la Medina Todo el que he diputado Sacó mucho menos votos Que tú Sí La Junta En este momento Tiene Por delante Dos Pero dos decisiones Que tomar Que te pueden decir Cuando la Junta La tome A qué ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde va la cosa? Y a qué nosotros Nos vamos a enfrentar En el 2020 Que es Sobre Ellos Aplicar Lo que dice La ley La constitución No la ley La constitución Que está por encima De todo eso De que el voto Debe ser directo Y que el arrastre No existe En la constitución Eso es inconstitucional El arrastre El arrastre inconstitucional Entonces la Junta Para resolutar De apegado A la ley Y a la constitución Tiene Tiene que pensarlo Muy bien Para ello Violar la constitución Porque de ello Violar la constitución No solo el país El mundo entero Va a saber A lo que nosotros Nos vamos a enfrentar En el 2020 Y nosotros Como oposición No podemos Jamás Pero jamás Permitir desde ahora Que la Junta Viole la constitución Y la ley Para favorecer A 15 o 16 senadores Que no son más de ahí Que no cuentan Con el apoyo De la población Para ser senadores Pero quieren ellos Violar la constitución Para 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 ello Poder lograr El objetivo De continuar ahí En el Senado Haciendo nada Porque este ha sido Un Senado Que no ha hecho Absolutamente Nada en favor De nuestro país Lo único Que ha hecho Este congreso Es El Senado Y la Cámara De Diputados Es el sello Gomígrafo Para el Poder Ejecutivo Para En especial Para aprobar Los préstamos Para aprobar Los préstamos Para pagar intereses Pueblo San Juanero Usted sabe Lo que es Cuando un ciudadano Tiene que tomar Prestado Para pagar Intereses Para pagar Intereses No para pagar Un préstamo Porque para pagar Un préstamo Todos lo hacemos Todos lo hacemos Usted tiene un préstamo A equi tasa De interés A un 20% Y usted consigue Alguien que se lo va a dar A un 18 Usted le toma Ese del 18 Y le paga El del 20 Y ya se está Economizando Un 2% Pero cuando usted Debe 10 mil pesos Y eso le gana 100 pesos de interés Al mes Y usted no tiene La capacidad De producir Esos 100 pesos Para pagar Ese interés Y tiene que recurrir Donde otro prestamista Que le preste 100 pesos Para ir a pagar Por arriba Ese interés Si Eso es Estar quebrado Multiplica los intereses Y este país Está quebrado En el presupuesto Esto es el 2018 De 231 mil millones De pesos Que estaban destinados Al pago de deuda El 70% Era para pagar intereses Wow El 70% Era para pagar intereses Y eso solamente Lo hace este gobierno Porque tiene ese congreso Ahí Como dijo Danilo Mi congreso Para el poder Manejar el país A su antojo Y cada vez Que tiene la situación Apretada Lo que va y recurre El congreso Tú me firma ahí Un préstamo Y ya me dan el dinero Y yo sigo trabajando Para adelante Pero Vamos endeudando El país Y a todos los dominicanos Bien Un amigo Un amigo Que siempre No se escucha No se sintoniza Me dijo que te preguntara Cómo tú ves Las fuerzas productivas Aquí Tú como comerciante Y como empresario Si han avanzado O han disminuido En los últimos Tres años Cómo tú ves Las posibilidades De crecimiento O de crecimiento De las fuerzas productivas Aquí en la provincia De San Juan de la Maguana Es sencillo Que si tú tienes Más cuartos Hoy que hace Tres años Tú tienes más El hecho de que yo Tenga más O menos No significa Como este El país Ni como este San Juan Hoy 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 San Juan de la Maguana San Juan Hoy El producto interno bruto Está por debajo Del de Azoa Sí Azoa produce Más riqueza Que San Juan Creo que sí Sí Al día de hoy Te busca todos los indicadores económicos Y Azoa produce Más riqueza Que San Juan Porque San Juan Es cada día Más empobrecido Hay una parte De la población Que es la minoría Que ha podido En menor territorio productivo Claro Porque San Juan Es la provincia Más grande Del país Territorialmente Territorialmente Tenemos 3200 kilómetros Que ninguna provincia Lo tiene Pero en cultivo En cultivo Nosotros cultivamos más Que toda la provincia Nosotros comparamos San Juan Con La Vega Con San Francisco Con Cotuí Que son las provincias Que producen arroz Sí Nosotros producimos más Salcedo también Nosotros somos las que producimos más Ahora cuando tú pones la línea Es diferente No, no, ya Las líneas son varias provincias Pero provincia a provincia San Juan es la que más produce Pero nosotros producimos El 85% de la habichuela Que produce el país El 85% Pero qué decir De los demás rubros Y el 90% de las semillas Sí El 90% de las semillas Es por cierto Que la semilla Y entonces hay problemas Para sembrar aquí Por cierto Que la semilla Que los Los comerciantes De aquí Los productores Le vendieron Al ministerio de agricultura Para ellos Facilitarse A los productores Todavía no la han pagado Ay, yo creo que Habían dado el doble No la han pagado No la han pagado Pero la preparación De terreno Para sembrar las habichuelas Todavía no la han pagado Porque este es un gobierno Malapaga Este gobierno Tiene quebrado A todos los suplidores Del desayuno escolar En San Juan Están todos quebrados Todos están quebrados En San Juan Lo tienen quebrado Le duran 3, 4, 5 meses Para pagarle Una comida En 45 pesos Ah, pero va a perder Militantes Porque casi siempre Se los dan a peledeístas Es que son peledeístas Están disgustados Están disgustados Pero no pueden No pueden ni siquiera Salir Pero no pueden ni siquiera Salir aquí A exigirle Que le paguen Lo que le deben Porque es una descagen De gracia Y aquí tenemos La que es Ojo, oído Y boca Del presidente De la república Que tiene Ella tiene Sangre como dictatorial Porque no perdona nada No se le puede cuestionar nada Ni le pueden exigir nada Ok Y aquí los Los sanjuaneros Que le suplen comida A la escuela Están quebrados Y le suplen Una comida De baja calidad No porque ellos Quieren Probablemente Sino porque Le pagan 40 pesos Para Para ellos producir Un plato de comida Para Para los estudiantes Con 40 pesos Sanjuaneros ¿Qué plato de comida Que tenga los nutrientes Suficientes Para que los estudiantes Puedan desarrollar Su Su nivel De educación Y su capacidad En el cerebro Con 40 pesos Fran Después de la pausa Tú nos vas a contestar ¿Cómo tú ves Si la junta central Electoral Está siendo imparcial Está siendo Democráticamente Ejecutando sus acciones Cuando partidos Políticos Precandidatos Del partido De la liberación Dominicana Hacen proselitismo Y ni Obtienen la sanción Ni ordenan Quitar las vallas Y las multas Que deberían pagar ¿Cómo tú crees Ese arbitraje Si va siendo Imparcial Parcial O se está Eh Caracterizando Por algún Rango democrático Después de la pausa Pero antes de la pausa Vamos a Eh La sintonía De Juan Francisco El de la zona O Omar Gómez Omar Gómez Allá arriba Te está mandando ¿Cómo le decían A los Gómez Aquí en los tiempos Murió Quillo Gómez Quillo Valioso compañero De los Gómez Allá en los 70 Le decían Gómez Gómez Le pico Le come Ay mi madre Vámonos a la pausa Obviamente La gente Seguimos comentando Escucha nuestro comentario O si acaso Decimos Hacerlo A mi se me va mucho la cosa Y digo un chorro de cosas Y después la sobrina mía Que me sintoniza Me llama Mire tío Que fue Si te gustó Porque a veces Hacemos una nueva El límite adicional Disponible Tu tarjeta de crédito En bancos Y que puedas Utilizar Para comprar En cualquier Ay tela La vi ahí Pero mira Está bien De salud No Ajá Todavía sigue con la razón Con reservas El banco De los dominicanos Ah ok Pero yo la vi caminando Si Ella se queda mucho La pierna Si es la pierna Porque ella tiene Bici y tela Ah Bici y tela Tiene que inyectarse Con bc tacito Y 254 Un lente Oye como se sabe ¿Cómo se me asegura Se la cuesta O la estamana Un lente Ah bueno Yo te digo Que yo sufría de eso Oye Es un efecto Como una bacteria Oye Por pasividad Muchas veces Y viene Oye Entonces Es un efecto Porque me discriminas Con la impensa Por mi color Por mi color Por mi color Por mis condiciones Creencias Por mi color Por mi color Por mi color Por mi color Oye 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 pero tú Tú no eres tan bien Pero tú lo ves así Pero coge su pala Y su baile Y se mete al monte Y se mete al monte Lo mismo que hace Lo estoy lleno de tierra Porque tú lo ves Pero se llena de tierra Estaba buscando agua Con una Oye Para mojar Andaba este hombre monte adentro Buscando agua Con una pala Tú sabes que Nosotros tenemos unos limones Oye oye Va para Casi cuatro meses Sin más No juegues Con el motor Esa agua tú la guardas ahí De esos tres meses De que cuando tenemos La fuente lluvia Que la presa se llena Y esos tres meses Son alrededor de 40 años Entonces habría un control A de a doble control ahí Claro Es de la presa Y de la represa Y eso no afecta No 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 afecta Al contrario No la represa Pero el presidente de Medina Lo ha anunciado tres veces No lo que ha pasado La última vez Cuando Si se dio cuenta Que por ahí Es que muera la tierra Es tuya Y tú te ríes No te ríes Y tal gente Son capaces De dejar Hacer cosas Nomás Y desviar Aquí hay un canal El canal mayor Aquí el que viene Desde allá Desde la planeta José Joaquín Ahí detrás de la finca Donde Quirino Tenía la ganadería Tienen dos años reparando Dos años reparando Dos años reparando ¿Puede por ahí No pasa negocio? No No porque tierra Tierra Pero nosotros Hemos dejado una sequía El año pasado Que ellos en un mes Pudieron ver Es otra cosa Que esos canales A veces No le hacen reparaciones Ni revisión Y llega un momento Que el nivel de filtración Porque eso Esa era tierra Tierra Lo van a encarchar Pero tienen dos años Dos años Para encarcharlo Es el que sale Aquí Después de la finca De la charla De Mayanova Que raro Que eso no es A través de un préstamo O algo así Por ahí Claro Es el préstamo Y entonces Cuando tú estableces un préstamo Para una construcción Eso Eso A menos que tú No lo apliques Pero en este gobierno Bolivia Bueno Sí Aquí En el En John Mayra Medina Feli Bautista Henry Miranda David Herrera Nido Incarnación Roberto Lebrón Levantaron la mano Para aprobar un préstamo De 35 millones de dólares Para ser invertido Aquí en la Reconversión Agrícola 35 millones de dólares Ellos Levantaron la mano Sí Pero déjame decir ¿Cuál es el rol de ellos? Dale seguimiento De que esos 35 millones de pesos Se inviertan Como ellos aprobaron Porque sí te voy a decir De que el dinero ha aparecido Ahora La manera como se ha aplicado Como se ha aplicado Pero ¿Cuál es el rol del legislador? Fiscalizar Es el problemista Que siempre Debemos tener que discutir Con Eladio Que lo hemos traído Varias veces al programa Y ojalá que esté Escuchando No fuera No es lo que no escuche Cosa Porque Eladio a mí Nunca me ha podido convencer De esa parte Porque aquí Yo le digo Que la Reconversión Agrícola Aquí No ha pasado de ser Un proyecto piloto Pero la Reconversión Agrícola Aquí es la misma La misma de Balaguer La misma de Hipólito La misma de Guzmán Y lo único Que se ha hablado De esa Reconversión Es de que la tecnificación En función A la nivelación Con rayos Que se yo Que diablo Esa no es la Reconversión Agrícola Pero es que eso No es la Reconversión Pero es que ellos Lo han limitado Eladio es un buen técnico Pero tiene su opinión No puede ser Bueno Ojalá Eladio Me esté hablando Pero yo y yo peleamos Porque Me dicen que Eladio Es buen profesor En materia de tecnología Pero dice Que toda la cosecha Se le pierde Bueno No sé Me parece que Eladio Me parece que Eladio Donde él trabaja en agricultura Aquí En contra de la naturaleza Dice que didáctico Bien Hermanos y hermanas Estamos De nuevo Con ustedes Estamos conversando Con Fran Ramírez Le dejamos una pregunta Ah si le dejamos Una pregunta Si crees tú Que la Junta Central Electoral Está jugando su rol Democrático E imparcial Al permitir Que estén haciendo Proselitismo A destiempo Funcionarios Del Partido De la Liberación Dominical Esas son Una de las cosas Que la Junta Municipal Es competencia De ellos Si La Junta Central Electoral Es a nivel nacional Pero la aplicación De la ley Aquí En el municipio Cabecera De San Juan De las competencias De la Junta Municipal De acá Entonces tan pronto Nosotros tengamos Una Junta Aquí Apegada A la Constitución Y la ley Ellos tendrán Que aplicarla Tendrán que aplicarla En este momento Faltan algunas resoluciones Que la Junta Tiene que Organizar De que manera Va a hacer esto O lo otro Algunos reglamentos Algunos reglamentos Algunos reglamentos Y cuando ellos reglamenten Entonces Ahí ya nosotros Podríamos decir Si la están violando O no Mientras tanto En algunos lugares La ley está abierta Mira Fran Pero hemos hablado De la Junta Pero hay una característica Que le hemos dejado Pasa por alto Y es La jubilación Que muchos La ponen Entre comillas Por las causas Que dice la Junta Que por antigüedad Del servicio Muchos lo están poniendo En comillas De que eternamente Ha sido secretario De la Junta Félix Silva Nuestro gran amigo Mira Nosotros tenemos Informaciones Ajá El profesor Félix Silva Pueblo de San Juan Lo pensionaron En la Junta El profesor Félix Silva No hay que Era un santo Tampoco Pero ahí Lo pensionaron En la Junta Raíz De un informe Que él emitió A la Junta Central Electoral Diciéndole Que el Ingeniero Payano Y los demás Integrantes De la Junta Municipal El rol Que ellos tenían De que eran Empleados Del Estado Él certificó En su función De secretario Que aquí nadie Está inventando Nada Por eso vino Mala retaliación Y los pensionados Él lo que hizo Fue cumplir Con su rol Le digo Félix no es Santo No Y no Hace muchas cosas Él fue parte De esa diablura En 2016 Pero Félix ahora La Junta Le pide un informe Y él hace un informe Apegado a la realidad Y dice que Payano No vive aquí Que Payano Trabaja En esta institución Del Estado Que Deysi Trabaja En esta institución Del Estado Que Lebrón Trabaja En esta institución Del Estado Ese informe Fue lo que Él llevó A la Junta Central Electoral Y me dijeron Que a raíz De ese choque La diputada Fue a la Junta A presionar Para que le Dejaran a Payano Y eso Llevó A la pensión De Felicida Pero ya Estaba emitida La certificación Ya estaba emitida La certificación Y nosotros Tenemos la certificación Entonces Esto es más grave De lo que aparenta Porque ya se ve Esto refleja Una intención Marcada Y organizada Es que Es que El partido Porque llevase A un funcionario Que tiene tantos años Ahí Por una situación Como esta Pero ven acá Ahora yo estoy pensando Una cosa Y es que Al PLD No le da los numeritos En San Juan Claro que no le da Porque el PLD Ahora No le importa Cuantos Ni quienes Vayan a votar Lo que a ellos Le interesa En este momento Es quienes Van a contar Los votos Ok Ok Porque Uno para mí Uno para ti Y uno para mí Y después Otro para mí Uno para ti Y uno para mí Yo tengo cuatro Y tú tienes dos Y tú tienes dos Uno para mí Uno para mí Y otro para ti No se puede dividir Uno para mí Otro para ti Y otro para mí Usted sigue contando Uno para mí Ellos 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 están desesperados Porque quieren quedarse En el poder Como sea No le importa De la manera que sea Y están patando Hasta con Satanás Para eso Y ellos quieren Controlar Toda la junta Municipal De acá De los diferentes Municipios Del país Entero Usted vio el informe Que dio nuestro presidente Sí porque hay que aclararle A los amigos oyentes Que aunque ahora Los distritos Tienen su propia Votación en municipal La junta municipal No tiene juntas distritales No La junta municipal Electoral Es para el municipio Cabecera Y para todos los distritos Sí Ustedes se fijan Que la diputada Tiene una campaña De tiempo Que un viernes santo Un sábado santo Donde todos los partidos Hacen Un parate ahí No pero ya lo que fue Enseñarles Cómo es que se ha Haciendo la condurcia Que todos los partidos Que todos los partidos Pedagógicos Todos los partidos Hacen una pausa En el proceditismo Que la hermana Del presidente Tiene que dedicarse El viernes santo Y el sábado santo A recorrer los ríos Para darle ropa Pero que fue Enseñarle a la gente Cómo es que se hace Haciendo la condurcia Pero no solo La hermana del presidente Que es una legisladora Y es allí Donde emanan Las leyes Precisamente Y extraño Porque ella ganaba Su convención Cuando Danilo La perdía Eso Aquí Eso 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 es Un reflejo De la desesperación Y debilidad Que ella Que ella Tiene Porque ella Lamentablemente No ha podido Conectar Con la población No ha podido Conectar Con los ciudadanos No ha podido Conectar Con los votantes Porque es una mujer Arrogante Es una mujer Que todo en San Juan Todo en San Juan Tiene que pasar Por las manos De ella Y los peledeístas Aquí no están Muy conformes Con ella Ellos no lo expresan Públicamente Porque no No le conviene Hacerlo No le dieron Mochila No están No están Porque todo Hasta 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 el más mínimo Hasta el más mínimo Como lo del desayuno Escolar Que no le pagan Pero no pueden protestar No pueden protestar Si le protestan Le sacan De su pridol Entonces Lo más mínimo De cualquier institución Del estado Que se mueva Tiene ella que autorizarlo Pero entonces Para mí La condición De presidente Danilo Le ha hecho más daño Porque ella antes Ganaba su convención Aquí Perdiéndole a Danilo Le ha hecho daño Porque Le ha hecho más daño Le ha hecho daño Porque con todo ese poder Que tiene No ha podido resolverle Ninguno de los problemas Fundamentales De nuestro pueblo En especial La creación de empleo El PLD en San Juan No ha podido crear Una sola fuente de empleo Una sola fuente de empleo No ha podido crear No Eso fue en el 2016 El tema de campaña Algún amigo oyente Quiere preguntarte algo Adelante ¿Quién y de dónde? Por favor Sí, buen día Buen día Adelante Darío ¿Cómo están todos? Muy bien Esperámosle también Es para manifestar Que me he sentido sorprendido Con la versión que hay De que La Junta Municipal Los miembros De la Junta Municipal De aquí Serían ratificados Me sorprende Porque yo estuve En la reunión Donde se llamó A los ciudadanos A opinar Sobre si Esa gente Que están ahí Debían seguir O debían ser removidos Fue casi De un consenso Que esa gente Que están ahí Manejando la Junta Municipal Electoral De aquí De San Juan Fueron Muy mal valorados Incluso Hubieron ahí Controversias En el sentido De 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 que hay personas En que Por lo menos ya Por el tiempo Que tienen Pero no tanto Por el tiempo Sino que aquí Todo el mundo sabe Que los Los procesos electorales Han sido muy cuestionados Los últimos años Entonces ¿Cómo? En el caso Por ejemplo Que se presentó En el proceso Recién pasado Donde el compañero Fran Evidentemente Se le despojó De la De la De la Diputación Simplemente Porque hay que Reunir O hay que Ganar Dos diputaciones Para asegurar La senadoría Ahí Se decidió Por mayoría O mejor dicho La opinión Que prevaleció Ahí en esa reunión Fue De que esa gente Debían ser removidos Sin embargo No nos explicamos Cómo es posible Que ahora Pretendan Esa misma gente Continuar Entonces así No se puede Gracias Ok Sí porque fue Una asamblea Donde Las instituciones Sociales de San Juan Fue que hicieron propuestas De una vez Fue a un mensaje final Son tres minutos Dos A dos Bueno pues Decirle a los sanjuaneros No, no Pero en esos minutos Sobre la asamblea Tú estuviste presente Claro Nosotros estuvimos presente En la asamblea La junta central electoral Hace asamblea En los municipios Para que las organizaciones Del pueblo La sociedad Puedan ir a opinar Sobre los funcionarios De la junta Y aquí hicieron Una asamblea En la cual participaron Todos los partidos Participaron Clubes sociales Participaron Algunas iglesias Participó La sociedad En esa audiencia Los miembros Actuales Y lo que quieren ratificar De la junta municipal En esa audiencia Quemaron Se quemaron Sacaron Tres de diez Una prestación de vallada En esa audiencia Que estuvo presidida Por la magistrada Carmen Inbel Brugal Muy bien Estuvo presidida Por ella Y nosotros Pensábamos Que ella Al llevarse Esa Esa valoración Del pueblo sanjuanero Negativo De los funcionarios De la junta Ni por asomo Y van a querer ratificar Esa gente Pero el brazo Peledita El brazo corruptor Es demasiado largo Y alcanza Hasta las entrañas De todos los estamentos De este país Bien Un mensaje final Bueno pues Al pueblo sanjuanero Que esté atento A los Devenires Que puede tener La conformación De la junta municipal Porque nosotros Bajo ninguna circunstancia Pero bajo ninguna circunstancia Vamos a aceptar Una junta Que esté al servicio Del PLD Pero bajo ninguna circunstancia Nosotros estamos Utilizando los medios Que nos da La ley La constitución Pero si eso se agota Hay otros medios Que vamos a utilizar Bien señores Hemos llegado al final De esta manera Por el programa Por el día de hoy Será entonces Hasta mañana pues Dominicanos Y dominicanas Es 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 Es